Hola hermanos y hermanas y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, hoy les traemos el Salmo 144 para el domingo 25 del tiempo ordinario Cerca está el Señor de los que lo invocan Cerca está el Señor de los que lo invocan Día tras día te bendeciré Dios mío y alabaré tu nombre por siempre jamás Grande es el Señor y merece toda alabanza Es incalculable su grandeza Cerca está el Señor de los que lo invocan El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Cerca está el Señor de los que lo invocan El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Cerca está el Señor de los que lo invocan Muchísimas gracias hermanos y hermanas Por ver nuestros videos Por los comentarios tan lindos Por sus oraciones Les pedimos que sigan orando por nosotros Y haremos lo mismo para ustedes Que Dios los bendiga